Muy buenas, el producto que vamos a ver hoy son unos prismáticos Prismáticos tamaño mini Aquí lo viene presentado en esta cajita junto con Unas pequeñas instrucciones Y que más hay por aquí, una tallita de limpieza para las lentes El prismático nos viene presentado en este estuchito De color negro Con un asa para transporte Y vamos a verlo Es del tamaño, cabe en una mano Es de tamaño reducido, trae su cuerdecita para colgarnoslo Y bueno, pues podemos ver en ellos tanto cerca como de lejos Se abren y se cierran para que ocupe menos espacio Y alcanza hasta... Aquí lo vemos La distancia a la que alcanza Y se puede regular, ¿vale? Aquí con esta ruedecita vamos a regular la visión Si se ve borroso, regulamos hasta que hagamos perfecto Aquí no vamos a poder ver mucho Pero bueno, ya me encargo yo de comprobarlo Y deciros si encuentro algún defecto, ¿vale? Pero en principio eso no es igual Es pensado para un uso principiante Y en sitio donde ocupe poco espacio Y sea fácil de transportar Y ya está Gracias.